... ... Ángel Gutiérrez Esquina Roja ... ... ... ... ... Inicia primer round ¡Vamos! 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 10 segundos para que termine este primer round. Termina el primer round. Inicia el segundo round. Se renova la pelea. Se renova la pelea. Se renova la pelea. Están sangrados en la nariz. Creo que van a parar el combate El vencedor de este combate En el segundo grado Con el general de SCI Este es el primer combate Con el señor El vencedor de la esquina roja Ángel Gutiérrez Gracias por ver el video